Salve María, espero que esta novena esté beneficiando mucho a cada participante. No solo rezamos juntos, sino que, de alguna manera, entramos en el universo del Santuario de Lourdes, donde desde hace más de 160 años Dios produce, por intercesión de María, milagros y curaciones extraordinarias. Ayer vimos con cuánto rigor la Iglesia, aliada a la ciencia, examina las curaciones antes de declararlas milagrosas. Sin embargo, hoy veremos un tipo de curación que ni la Iglesia ni la ciencia pueden probar. Recemos nuestra oración para continuar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es tu Hijo, nuestro Salvador. En Lourdes te apareciste a la humilde Santa Bernardita, en la cavidad de una roca. Trajiste la curación y la esperanza a tantos enfermos y desamparados, haciendo brotar el agua milagrosa que devolvería la salud del cuerpo y la alegría del alma. Te pedimos, Madre, que devuelvas a nuestro cuerpo enfermo la salud y a nuestra alma sedienta la fe. No permitas que nos falle la salud y la energía necesarias para ganar nuestro pan de cada día y cumplir con nuestras obligaciones. Pero, sobre todo, Madre bondadosa, no permitas que se nos apague la certeza de la fe y se nos enfríe el calor de la plena comunión con tu Hijo Jesús. Tú que eres la Inmaculada Concepción, infunde la esperanza, renueva la confianza en el vacío de nuestras vidas. Socórrenos, pues somos míseros pecadores. Danos la fuerza de la conversión, la humildad de la penitencia y la perseverancia de la oración. Y haznos instrumentos de tu infinito amor para que cumplamos la voluntad del Padre. Gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Quisiera comenzar nuestra meditación de hoy recordando un comentario que el profesor Plinio Correa de Oliveira, que fue el formador espiritual de Monseñor Juan Clá, fundador de los helados del Evangelio, hizo con motivo del centenario de las apariciones de Lourdes en 1958. Decía él, desde hace 100 años, la Virgen, compadecida de la humanidad pecadora, viene haciendo milagros realmente estupendos. Pero, ¿se habrá extinguido ya su piedad? ¿Pueden acabarse los misericordias de una madre y de la mejor de las madres? ¿Quién se atrevería a afirmar eso? Si alguien lo dudase, Lourdes le serviría de maravillosa lección, de confianza. La Virgen vendrá en nuestro socorro. De hecho, ya ha empezado a socorrernos. Los días del dominio de la impiedad están contados. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción fue el marco inaugural de una sucesión de acontecimientos que nos están llevando al reino de María. Vamos ahora a analizar el alcance de esta observación del profesor Plinio. Cada día, la providencia derrama innumerables gracias sobre las almas en los más diversos rincones de todo el mundo. Pero en Lourdes se trata de una realidad palpable. Es como una prueba material de la acción espiritual de María en el mundo. Los milagros de Lourdes ocurren con casos muy graves. Son personas desahuciadas por los médicos, con enfermedades tremendas, con deformidades, con situaciones de límites. Pues allí acuden personas de los lugares más diversos, de los países más variados, con enfermedades de los más complicadas, trasladados en camillas, ansiedad a ruedas. Y no es un resfriado, no es un dolor de cabeza, no. Son cánceres en estado terminal, estados... en fin, todo lo que usted pueda imaginar de peor. Lo único que les queda al llegar a Lourdes es la esperanza sobrenatural en la Virgen María. La Virgen puede curar a una persona enferma de gravedad en cualquier lugar. Puede visitar a un enfermo en un hospital en determinado país. Luego en una clínica en otro, en una casa, en un asilo. Ella no tiene barreras de espacio ni de tiempo. Puede actuar donde quiera. Sin embargo, en Lourdes se trata de un lugar, un puerto seguro, a donde acuden personas de los más diversos orígenes, condiciones y enfermedades. Y es allí donde se producen los milagros. Donde la fe recibe una confirmación material. Es responsabilidad de la Iglesia, ¿verdad?, comprobar la veracidad de esos milagros. Y esta realidad se hace palpable, incuestionable. Esto es algo muy importante. Sin embargo, hay un tipo de milagro, un tipo de curación, un tipo de transformación que se escapa a las filigranas de este control de la Iglesia y de la ciencia porque es un milagro impalpable de lo imponderable del espíritu humano. Me refiero a las curaciones del alma, de la que se puede incluso tener algún indicio, observar algunos aspectos, pero solo Dios, ¿verdad?, y la persona cuya alma ha sido tocada y transformada, solo ellos son los que verdaderamente lo saben. Un espíritu quebrantado, renovado, una criatura renacida, son cosas imposibles de medir con aparatos, de pesar. No se puede comprobar desde fuera. Una curación corporal es muy importante, como ya hemos dicho, y casi nadie soporta vivir sufriendo tantos dolores, tendido en una cama, tomando medicamentos fuertes, sin tener una fecha de curación. En fin, todos los afectados por alguna enfermedad grave buscan la curación. Incluso hay quienes llegan al extremo de decir que si no pueden obtener la curación, prefieren la muerte. Sin embargo, el dolor corporal se pasa. La medicina puede mitigarlo, puede hacernos olvidar ese dolor, durante algunas horas por lo menos. En cambio, el sufrimiento moral, sobre todo el que es consecuencia directa del pecado, es como un gusano que va rollendo la conciencia día y noche y que no encuentra alivio fuera de Dios. ¿Cuántos enfermos terminales son ayudados por esta buena madre? ¿Cuántos milagros extraordinarios ocurren cada día, a veces muy cerca de nosotros, sin que nos demos cuenta? Pidamos a Nuestra Señora de Lourdes que vele por nuestras almas y que nos ayude a ser hospitalarios en este sentido, conduciendo hacia ella a las almas más necesitadas de curación y de redención. Vamos a rezar. Querida Madre, hoy queremos pedirte por las personas con enfermedades consideradas incurables, entre ellas las que padecen aquellos tipos de cáncer cuya curación la medicina aún no ha descubierto. Lo que es incurable para los hombres puede ser transformado en salud por Dios a través de tus santas manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les espero de nuevo mañana. Penúltimo día de nuestra novena. Meditaremos sobre la Inmaculada Concepción de María y rezaremos por los sacerdotes que visitan a los enfermos para llevarles el sacramento de la Eucaristía, darles la absolución, la unción de los enfermos y por todos los agentes de la pastoral de salud de todas nuestras diócesis en el mundo entero. Les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Salve María.